La directiva de Santos Laguna hizo oficial la transferencia definitiva del portero argentino Agustín Marchesin al Club América, luego de que hace ya varios días se hablaba de ese movimiento. Este viernes, en un comunicado oficial, la directiva de la escuadra lagunera dio a conocer el traspaso y agradeció la entrega del jugador sudamericano durante su estancia con la institución, deseándole lo mejor en su nuevo equipo. El excepcional nivel mostrado con los guerreros le permitió ser distinguido con el Balón de Oro 2016 de la Liga MX. Otros movimientos que acompañan la transferencia del arquero argentino son la llegada del mediocampista paraguayo Osvaldo Martínez y el defensor mexicano Ventura Alvarado a la comarca lagunera. Notimex.